hola bueno me ha llegado un pedido de kimidori es de los últimos que he aprovechado hacer en rebajas y nada bueno os voy a enseñar las cositas que vienen así las puedo empezar a utilizar bueno pedí dos cajas de estas en la banda vale porque bueno yo las tengo en rosita y ahora que estoy con el real life como muy involucrada pues meto los diecats de los kits y así y me viene guay y luego también utilizo para meter tintas así que me cogí dos en la banda el motivo también porque me coges en las cajas de esas es porque me cogí unas cuantas tintas más versacolor salieron salió una oferta el último día de julio creo que las ponían más más económicas y aproveché y me cogí el color khaki el baby blue el polar blue en las rose el atlantic el orquídea y luego la versafa en la smokey grey vale porque yo creo que para sellar así que quede un poco más útil que el negro es tan guays así ya pues voy ampliando un poco la cole veis tengo estas de aquí y así pues ya tengo algún color citó más después también cogí la recarga de la snowflakes de la station para porque la tengo como un poco seca yo creo que como no lo utilizo apenas la utiliza sobre todo en navidad y luego cuando la he querido utilizar pues como que me ha costado entonces digo bueno pues le he hecho unas gotitas y tan contentos después me cogí este unipin en color sepia vale pensando que me vendría igual para aprender pero resulta que no mire y es es así como de pincel y no creo que pueda escribir en pequeños así que bueno pero bueno aquí está que no me da mal luego yo no seleccioné lo del espejo y me han metido uno y me han puesto si la vida que da limones y de tequila me ha hecho mucha gracia la gente que me conoce sabe por qué me ha hecho gracia así que bueno pues aquí está estoy seguro que sí que cae en mi bolso y ya tengo tres después pedí este par de tarjetas de para el proyecto de ahí en tono amarillo bueno que es más mostaza que yo creo que ahora para verano pues me van a venir pues ¿vale? he di también un fichador de estos de quimidori porque yo tengo el típico del bazar que no soy de malete este y no sé no me como que me deja mucha marca así se me queda muy torcido mirad y de otros a ver si este me va un poco mejor y además viene con frasecitas que viene con los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo fecha, hoy, este día, recuerdos y momento no sé está guay después estoy un poco como dormida me acabo de levantar y así que perdón bueno, me viene otra vez la tarjetita de verano pedí estos dos sellos este abecedario que haciendo el project like me he dado cuenta que pues para poner los meses o así como que me faltaba así algo porque tengo los, tengo dos de Lora tengo a ver si les encuentro o este de Lora y tengo otro y este entonces como el minuscloth no tenía así nada gordito digo bueno, pues me pillo este y queda guay estos son todos los sellitos que estoy utilizando en el project like no sé y luego me cogí el de Love is Love que así los redonditos les utilizo mucho y creo que quedan muy guays y nada pone cositas como la aventura de hoy para siempre al infinito estantes de magia lo más bonito Love is Love inseparable amor y condicional no sé están guays después me pedí las pegatinas estas puffies de frases en blanco y en negro ¿vale? esto pues se utiliza mucho pone para el recuerdo en la montaña la familia que se elige respirando aire fresco nueva época ratitos juntos mi familia momentos para desconectar entonces esto creo que va a estar muy muy guay después me pedí estos dos troqueles de Joy que estaban súper tirados porque no sé si los pusieron al 75% o sea que este igual varía un euro y pico y este dos mirad que pedazo de troquel el del abecedario la verdad que es exageradamente grande a lo mejor hubiese preferido más el pequeño pero estaba agotado pero bueno y este pues para las cintas y eso en su momento me gustó mucho pero no lo cogí lo he cogido ahora y luego el abecedario vale está guay es grande tiene un tamaño genial pues nada y ya te digo que por lo que me costó pues estaba muy guay luego me pedí también el de los números vale que bueno un troquel de números siempre es bien y como la tipografía va con las letras pues bueno y me pedí también este de los labels de las etiquetas de Kimidori que creo que puede ser muy útil solo estaba este el de los bordecitos así el que les tiene más redondeados estaba agotado pero bueno al final es lo mismo y para poner las fechas o así en las fotos creo que está guay me pedí la carpeta de embossing de de la música vale y para navidad también estaba súper barata de yoy me pedí el par de tarjetas vamos navidad en agosto porque bueno estaba también súper barato y creo que para el diario de navidad de este año me vale con este con unas cuantas decoraciones que me sobran que tengo por ahí yo creo que que ya me es suficiente y además me cogí también el chipboard este o sea que creo que que para ya os digo que para hacer el diario de navidad este año es más que suficiente y después cogí también las fundas estas que sacaron en la que sale una página de 6x8 3 de 3x4 y una de 4x6 que creo que puede estar muy guay vale yo este modelo no le tenía así que bueno pues he aprovechado y le he cogido y después como os dije ya en el vídeo anterior cuando bichas por la web salen como unos iconitos de regalo en algunas cosas sobre todo en cosas de mi entopía y yo me cogí estas pegatinas de chipboard de saber stories yo todavía tengo colección de saber stories y posiblemente intente terminarla con el álbum de verano o en el proyecto de verano o lo que sea y me las pillé y también me pillé los die cuts estos sobres de etiquetas y tags vamos lo mismo creo que para hacer el álbum en verano me vale y después las frases estas pufi de in the imagine de mi entopía vale que bueno pues viene pues scrap room crop bonito brillo cookie muero de amor amigas no sé que también creo que son muy útiles para utilizar en el project life así que nada estas son las cositas así que si las últimas de rebajas más que nada porque las rebajas se han terminado y nada ahora pues hacer cosas bonitas con esto no sé ¡Suscríbete!